Ahora nuestro siguiente speaker es Miguel Ángel, Miguel Andrés Garnica, disculpen, el director del Centro de Excelencia de Cotecmar y nos va a hablar de la industria astillera y su aporte a la decarbonización en el transporte marítimo y fluvial. Miguel Andrés, si puedes venir al escenario, el escenario es todo tuyo. Y de hecho Miguel Andrés va a tocar un tema muy similar o que se conecta bastante con lo que estaba hablando William y es el tema de la importancia de la tecnología y de la digitalización de toda la industria del internet de las cosas y el 4.0. Miguel Andrés, ¿sigues con nosotros aquí en el backstage? Aquí estás. Hola Miguel Andrés, ¿cómo estás? Bueno, a ver, muy buenos días para todos. Gracias Natalie por esta invitación tan importante. Un saludo muy especial para todos los asistentes a este evento tan significativo para Colombia, para nuestra región Caribe. Quisiera empezar presentándome. Soy capitán de navío Miguel Andrés Garnica López, oficial naval en servicio activo de la Armada de Colombia. Como ya lo mencionó Natalie, director del Centro de Excelencia de Cotecmar y hoy quiero precisamente hablarles de la corporación, de lo que hacemos desde la Corporación de Ciencia y Ciencia y Tecnología, cómo aportamos al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Colombia y cómo vemos esa relación tan importante y vital con el medio ambiente que hacemos para procurar ser responsables ambientalmente desde la corporación. Voy a compartir una presentación, son unas cuantas diapositivas pero muy gráficas algunas, así que creo que nos ajustaremos al tiempo. Perfecto. Natalie, solo te pediría si me confirmas si la presentación se está visualizando. Sí, y es muy linda. La industria astillera y el transporte marítimo y fluvial. Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y bueno, empezamos. Primero un contexto muy general, una frase muy interesante, corta pero con un sentido muy profundo de Ban Ki-moon, ya hace algunos años. Nosotros no tenemos plan B sencillamente por una razón, no hay un planeta B. Entonces, esto nos invita a reflexionar sobre el cuidado que todos debemos tener con nuestro planeta, nuestra casa, nuestro hogar, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, aquí dando un poco de contexto dentro de este mundo marítimo tan importante para nuestro planeta, pues la Organización Marítima Internacional ha centrado mucho de sus esfuerzos en propender por la reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero tomando como línea base o como año base el año 2008. Y hay una meta muy importante de reducción del CO2 hacia el año 2030 y es que, con base en esas mediciones del 2008, deberíamos en el 2030 haber reducido o haber sido capaces de reducir esas emisiones hasta en un 40% y hacia el año 2050, 20 años más tarde, haber logrado una reducción del 70%. Estas cifras son significativas, son importantes, no son imposibles de conseguir, pero hay que hacer un esfuerzo hacia ese objetivo y creo que la industria marítima, la industria naval, la industria fluvial, la industria del transporte en general, tiene mucho que aportar. Esta es una pequeña línea de tiempo, muy gráfica, no vamos a entrar en detalles, pero importante que miremos algunas fechas. Hacia 1824 ya se hablaba del efecto invernadero, casi 20 años después ya nos decían que el aumento de CO2 provocaría un calentamiento global generalizado. Hacia finales ya del, del, en 1896 nos hablaban de la, del cambio climático producto de esa actividad industrial y ya en 1960, ¿no?, nos estaban alertando sobre la aceleración que tenía ese cambio climático y entonces científicamente se comprobó que hay un, hay un deterioro de las condiciones ambientales y no hemos sido capaces de frenarlo acertadamente. Continuando hacia 1965, pues el incremento de estas emisiones de CO2 ya nos dejaba ver que hay unos cambios muy marcados en el medio ambiente y así hasta llegar a, a nuestro nuevo milenio, hasta llegar aquí al año 2007 y fíjense ustedes que para el año 2007 había una previsión, se esperaba o la expectativa era que en el verano de 2020 en Gran Bretaña las temperaturas estuvieran alrededor de los 30 grados, pero fíjense ustedes que fueron superadas, ¿no?, tal vez en la gráfica no es muy, no es muy, muy, no se ve muy bien, pero si hicieron un zoom en esta parte podemos ver que la expectativa era en alrededor de los 30 grados, pero en algunos, en algunas partes se superó. Por lo tanto, el cambio climático es una realidad y en este orden de ideas quiero hacer un llamado a la conciencia para que protejamos estos recursos naturales que son únicos y que como un país privilegiado pues tenemos, gozamos de ese privilegio de contar con muchos de ellos. Esta es una imagen que traigo de Vicepresidencia de la República, de un evento paralelo al Día Marítimo Mundial del año 2019, donde de alguna manera se trata de plasmar alrededor del mapa de Colombia esos intereses marítimos nacionales de nuestro país y los académicos y los estudiosos han definido 18 intereses marítimos nacionales, ¿no?, 18 intereses marítimos nacionales que hacen parte de una ecuación muy interesante que es la de poder naval o la de, perdón, la de poder marítimo. Ese poder marítimo que tiene por un lado los intereses marítimos nacionales que como ustedes se pueden dar cuenta tienen relación con la riqueza propia que generan los cuerpos de agua en Colombia y cómo se puede usufructuarlos de forma responsable para obtener poder y poder ejercer soberanía y obtener beneficios de ellos. Y el otro componente de ese poder marítimo pues es el poder naval, donde están agrupadas las fuerzas del orden, la legislación colombiana, las normas, las leyes, por supuesto las armadas, en este caso la Armada de Colombia, con todos esos componentes que propendemos por defender esos intereses marítimos y garantizar que se puedan explotar de forma sostenible, sustentable y de manera responsable. Y dentro de estos intereses marítimos pues hay algunos muy, muy, muy importantes, entre ellos el transporte y el comercio marítimo. El transporte y el comercio marítimo, así como todos esos recursos ambientales, marino costeros, de los cuales Colombia, insisto, disfruta. No vamos a entrar en detalle, pero alrededor de estos 18 intereses marítimos está la industria astillera, está la industria naval y la industria marítima, de la cual hace parte Cotecmar y que es pues parte de nuestra charla el día de hoy. La industria astillera, sin entrar en muchos detalles, pues es una industria de síntesis, agrupa muchísimas otras áreas del conocimiento, muchísimas otras empresas, se caracteriza por una aplicación intensiva de la mano de obra calificada, por el desarrollo de una oferta científica bastante interesante, pero también por la generación de encadenamientos productivos importantes para el país, alrededor del cual podemos nosotros ver que se desarrolla el clúster metalmecánico, las tecnologías claves de la industria 4.0, todo lo que tiene que ver con generación eléctrica, transición energética, el desarrollo de la industria pesquera, en fin, todos estos encadenamientos productivos están muy ligados al desarrollo de la industria astillera en un país y como lo acabamos de mencionar, pues es parte de los intereses marítimos de una nación. Ya entrando un poco más en detalle, pues es una agenda pequeña, vamos a ver cuatro aspectos importantes, una reseña histórica, las características de Cotecmar, cuáles son sus productos, y finalizaremos con los trabajos o las actividades, no bien, de ciencia y tecnología en la que estamos en ese momento involucrados. Quisiera empezar diciendo que Cotecmar nació de la Armada de Colombia, vive para impulsar los intereses marítimos del país y existe en función de aportar al fortalecimiento del poder marítimo de la nación, como lo explicaba anteriormente, ese poder marítimo que está conformado por los intereses marítimos de la nación, que en Colombia han sido definidos dentro de un marco de 18 intereses marítimos y que son protegidos por una fuerza naval organizada en cabeza de la Armada de Colombia. Una línea de tiempo, pero importante aquí solamente resaltar que desde hace muchos años el país, el Estado colombiano, se preocupa por el desarrollo de sus mares, de sus zonas costeras y parte de esa preocupación se ha visto plasmada en esos intentos por generar desarrollo en las costas con la construcción marítima. Quisiera recalcar que el pasado 21 de julio de 2020, Cotecmar cumplió 20 años de feliz existencia. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues en este mapa, casi un 50%, si somos exactos, tal vez un 44.86% de nuestro territorio es mar. Casi la mitad de Colombia es mar, es agua. Entonces, pues es muy importante estar hacia estos cuerpos de agua para poder ser capaces de desarrollar esos intereses marítimos, explotarlos de forma responsable y generar riqueza alrededor de los mismos. Yo recuerdo que a mí en el colegio siempre me explicaron Colombia limita con cinco países. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido una mirada muy continental, muy terrestre de lo que es Colombia. Y resulta que cuando uno crece y entra en este mundo tan hermoso del mar, se da cuenta que Colombia no limita con cinco países, que nosotros tenemos límites con 11 países diferentes, muchos de los cuales son límites marítimos, algunos no definidos, pero sí en proceso de definición. Entonces, estos son simplemente unos datos muy llamativos, muy importantes, que nos dejan ver que Colombia es mucho más que unas cordilleras preciosas, que unos llanos orientales hermosos y que unas zonas selváticas. Tenemos unos cuerpos de agua hermosos que cuidar, que desarrollar, que explotar de forma sostenible. Y en ese propósito creo que estamos hoy alrededor de Climatón 2020. Bien, para entrar en detalles de la corporación, solamente quisiera decir que Pascotecmar es una corporación de ciencia y tecnología, sé que es muy reconocida dentro del sector astillero, como un astillero, por supuesto que lo es, pero es una corporación de ciencia y tecnología que tiene dentro de sus capacidades la capacidad astillera. Es una entidad sin ánimo de lucro, estatal de derecho, enfocada en el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología, y se ha convertido en ese ente dinamizador de la industria astillera en Colombia, que explota ese modelo tan hermoso, universidad, empresa, estado. A la cabeza se encuentra la Armada de Colombia como nuestro principal cliente y aportante. Y en el otro extremo están las universidades socias, que en este momento son la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad del Norte y la Universidad Nacional de Colombia. Bien, como lo hemos comentado, pues la experiencia de Pascotecmar básicamente se centra en el diseño avanzado y construcción de plataformas navales. Hoy por hoy podemos decir que de última generación, pero también en el mantenimiento y reparaciones de embarcaciones ya de vieja construcción. Aquí ustedes pueden ver una imagen muy bonita del sincroelevador que se encuentra en la planta de Mamonal, en el sector industrial de Cartagena. Esta es una vista aérea de la misma planta, donde podemos ver el sincroelevador, y un poco más atrás las instalaciones con las diferentes posiciones de varada, donde son transferidos los buques cuando salen del agua. Esta es una vista aérea de la planta de Boca Grande, una planta un poco más pequeña, instalada o con sus instalaciones dentro de la base naval ARC Bolívar, como lo mencionaba, en el barrio Boca Grande de la ciudad de Cartagena. Bueno, nuestras instalaciones básicamente están dotadas para que la construcción de nuevas embarcaciones sea una realidad. En esto se centra una de nuestras principales líneas de negocio. No obstante, a pesar de tener dos plantas muy potentes en la costa Caribe, Cotegmar tiene la capacidad de brindar servicio y una cobertura a nivel, no solamente nacional, sino internacional. Ustedes pueden ver en el mapa los puntos en los que Cotegmar ha podido entregar algún tipo de solución tecnológica y ha llegado con diseños que han resuelto alguna problemática propia de la región. Líneas de negocio, básicamente cuatro líneas de negocio principales, nuevas construcciones a la cabeza, mantenimiento y reparación ya de diferentes artefactos navales y fluviales construidos, actividades de ciencia y tecnología, por supuesto, y diferentes servicios a la industria. Quisiera resaltar que en el año 2018 fue reconocido como Centro de Desarrollo Tecnológico por Colciencias, hoy MinCiencias. Bueno, entrando un poco más en detalle en cuanto a productos, pues quisiera centrarme en esta diapositiva donde podemos observar las diferentes líneas de construcción que son claramente definidas embarcaciones de operaciones militares y de guardacostas, otras embarcaciones para el desarrollo de operaciones fluviales y de litoral y para soporte social, y otras embarcaciones más destinadas al transporte fluvial. Estas soluciones son con una destinación muy particular, sobre todo las que se encuentran en la primera línea, que están enfocadas en seguridad y defensa nacionales, pero bajo el concepto de tecnología dual hemos sido capaces de encontrar una solución paralela con una aplicación en el ámbito civil. Creo que está en esta diapositiva. Entonces, en esta diapositiva podemos ver cómo un buque como este que se encuentra aquí en el centro a la izquierda de la pantalla, que fue construido como una patrullera de apoyo fluvial pesada para navegar en los ríos, se ha convertido también en un diseño para un buque hospital con capacidad helicoportada para atender situaciones de emergencia en cualquier parte de nuestros ríos colombianos. Por su diseño, son embarcaciones que pueden navegar en ríos poco profundos porque no tienen apéndices debajo del casco, tienen un sistema de gobierno y de propulsión no convencional que les permite navegar en diferentes condiciones en nuestros ríos colombianos. Y así, un buque de desembarco anfibio también ha tomado un diseño con una aplicación más social. Este es un buque de apoyo logístico y de cabotaje, pero con una misión muy clara que es atención de desastres, atención humanitaria y atención en salud. Y de esta manera hemos migrado en lanchas patrulleras de río para convertirlas en lanchas ambulancia, en lanchas de rescate, en lanchas tipo bombero y otro tipo de soluciones como las que ustedes ven aquí en la parte superior derecha, que son aulas flotantes que pueden desplazarse con apoyo de un remolcador hacia diferentes sectores. Este es un claro ejemplo de uno de nuestros buques, de los buques construidos en Cotemar. Es un buque patrullero de zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva en nuestro país va hasta las 200 millas náuticas. Esto lo define, define este buque. Este es un buque para navegar costa afuera. De estos se han construido tres en Colombia. Este es uno de ellos, el RC-20 de julio, que como ustedes pueden fijarse en esta fotografía, se encuentra en una operación en la Antártida. Esta es una foto de la operación realizada entre 2017 y 2018. Son los buques que han sido designados por Colombia para llevar las misiones científicas y ejercer soberanía en la Antártida, teniendo en cuenta esa capacidad, esa proyección sobre la Antártida que tiene Colombia gracias a sus territorios insulares en el Pacífico colombiano. Esta es otra imagen de otro buque construido por Cotemar, el RC-7 de agosto, del mismo tipo, un buque de OPB, de patrullero de zona económica exclusiva, en una operación internacional con buques de otras armadas. Otro buque, también diseño colombiano, este es un buque de desembarco anfibio, está reemplazando las antiguas unidades que fueron incorporadas en la Armada hace muchos años y que eran buques traídos del extranjero. Este buque no solamente ha sido pensado para operaciones de defensa y seguridad, como ustedes podrán ver más adelante, se ha utilizado más que todo en operaciones de atención de desastres y apoyo logístico. Aquí lo vemos en una demostración en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, frente al Centro Histórico de Cartagena. Y aquí en algunas imágenes vamos a ver cómo este buque, por ser tan versátil, ha podido prestar apoyo a diferentes comunidades. Aquí vemos que está descargando los vehículos de cine Colombia en un recorrido de Ruta 90, llevando algo de diversión, de bienestar, a estas comunidades que no gozan de los privilegios de las grandes ciudades. Este buque también prestó sus apoyos en una misión humanitaria a la Mosquitia en la República de Honduras en el año 2017, llevando provisiones y víveres. Normalmente este tipo de misiones son muy comunes en las Armadas, tienen este papel tan importante de extender esos lazos de amistad y de fraternidad con los países hermanos y con los países que requieran en algún momento de apoyo por parte de los países que puedan brindarles algún soporte ante alguna calamidad o alguna emergencia. Este es otro tipo de embarcación, esta es una embarcación más pequeña, se bautizó como RC Punta Espada, es un buque para navegación más cerca de la costa, pero es una patrullera que está enfocada también en operaciones de interdicción marítima, en operaciones de seguridad y defensa nacionales. Aquí vemos otra imagen dentro de la bahía interior de Cartagena. Esta es una solución que se pensó para los ríos colombianos y nace de la necesidad de contar con una embarcación apta para navegar en ríos poco profundos, en ríos donde las operaciones fluviales no se podían realizar por las dificultades propias de la geografía. Esta es una solución que integra no solamente un sistema de propulsión y de gobierno no convencional que le permite navegar en esos ríos de difícil acceso, sino que además esta plataforma tiene una cuenta con unas tecnologías bastante innovadoras que permitieron a Colombia recuperar el control de esos ríos que en algún momento fueron utilizados por los grupos armados al margen de la ley para actividades delictivas. Entonces, esta es una clara muestra del ingenio colombiano, de la ingeniería naval colombiana al servicio de la seguridad del país. Otra imagen, una imagen dentro de la bahía interior de Cartagena, de esta embarcación que son las patrulleras de apoyo fluvial pesado de tercera generación. Esta es una versión mucho más pequeña, una patrullera de apoyo fluvial liviano construida por Cotenmar en los astilleros de Cartagena, pero que fue ensamblada, fue trasladada modularmente y fue ensamblada en cada uno de los sitios donde finalmente iba a operar este tipo de buque. Otras lanchas patrulleras de río, estas son unas embarcaciones que fueron vendidas a la Marina de Brasil. Vemos esta misma embarcación realizando algunas pruebas en la bahía interior de Cartagena y otras soluciones ya más enfocadas al sector portuario, remolcadores y empujadores fluviales y barcazas para apoyar todo este renglón tan importante de la economía colombiana. Otras soluciones también como el Centro Flotante de Atención Turística, esta es una embarcación que está construida por Cotenmar y que está operando hoy por hoy en Santander. Y así muchas otras soluciones que facilitan la vida de nuestros ciudadanos en diferentes partes, no solamente en las costas, en los mares, sino también en los ríos. Retos que nos hemos trazado a partir de esta evolución de estos 20 años, la construcción de nuevos productos tecnológicamente más avanzados con sistemas integrados como el sistema de gestión de combate, el sistema integrado de control de plataforma, sistemas integrados de comunicaciones, etcétera. Otra solución que fue diseñada exclusivamente para el Amazonas, un patrullero amazónico, muy similar a la patrullera de apoyo a fobial pesada, pero con algunas características propias para operar en la región. y entrando pues a los servicios que Cotemar puede prestar a la industria, vamos a hablar básicamente entonces de lo que, haciendo un resumen de lo que hemos hecho en estos 20 años. Entonces, marca un comienzo ese compromiso por apoyar a la seguridad de la defensa de Colombia desde los ríos de nuestro país con la evolución de las patrulleras de apoyo fluvial pesada, posteriormente las patrulleras de apoyo fluvial liviano y las lanchas de patrulleras de río, luego el diseño y la construcción de estos buques de desembarco anfibio, luego las patrulleras que vimos de zona económica exclusiva y estas patrulleras que son de aguas interiores, finalmente esta patrullera de zona económica exclusiva que es la evolución de la anterior, esta es una versión mejorada y el reto tecnológico direccionador de Cotemar que es la plataforma estratégica de superficie que será el reemplazo tecnológico de los actuales buques capitales de la Armada de Colombia. Por supuesto, estos retos han significado para la corporación un avanzado desarrollo de programas y de proyectos de ingeniería, muchos de ellos enfocados por supuesto a ingeniería marina, a ingeniería naval, a ingeniería de producción de embarcaciones, a temas relacionados con hidrodinámica, control de la polución, ruido y vibraciones, estructuras y materiales, optimización energética, soldadura, compatibilidad electromagnética, maniobrabilidad de embarcaciones y como lo mencionaba Nathalie, por supuesto que este avance en la tecnología no puede ser ajeno a la explosión de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial y por lo tanto en Cotecmar pues hemos empezado también ese proceso mirando hacia el futuro y a lo que hoy por hoy es transformación digital dentro de todas las corporaciones algunos diseños propios como ya lo mencionaba un buque de apoyo logístico y gabotaje pero dedicado al sector salud este sería un centro de atención ambulatorio fluvial lanchas de transporte o tratado medicalizado fluvial los diseños de uso social y comercial para el transporte en los ríos bien y como ya lo mencionaba hace un momento entonces esas capacidades también de Cotecmar pues se trasladan a los servicios que se puede prestar al a la empresa y al sector privado y al sector público dentro del país entonces cuenta con capacidades de metalmecánica inspección y ensayos talleres de motores automatización electricidad un laboratorio de metrología y calibración y ahora sí para finalizar este es el último punto de la agenda quisiera enfocarme en los aspectos relacionados con ciencia tecnología e innovación como lo mencioné 2018 marca es un hito importante para Cotecmar porque es reconocido como un CDT un centro de desarrollo tecnológico por mis ciencias y dentro de la corporación poseemos un grupo de investigación reconocido por mis ciencias tres programas principales de investigación diseño ingeniería materiales y tecnologías de fabricación naval tecnologías de informática y comunicación y control estos son los tres grandes programas de la corporación hay un cuarto programa que se generó este año a partir de la aparición de la pandemia pero los tres programas que definen la corporación son los que acabo de mencionar y en ese orden de ideas Cotecmar ha incursionado en diferentes propuestas de investigación aquí les presento un isologotipo que se diseñó para participar este año en la convocatoria de la unidad de planeación hidroenergética propuesta que salió favorecida con el primer puesto a nivel nacional es una alianza de siete instituciones y en este proyecto que se denominó ferrofluvial 4.0 propendemos por el desarrollo de un plan sostenible de transporte intermodal en los modos férreo y fluvial donde se privilegia la movilidad eléctrica básicamente este es el objetivo principal formular ese plan de investigación donde se privilegia la electromovilidad en los modos férreo y fluvial en Colombia el segundo proyecto que también presentamos en la convocatoria en alianza con otras instituciones en este caso la entidad ejecutora o la líder de este proyecto es la Universidad de La Sabana Cotecmar hace parte de la Alianza tiene que ver con el hidrógeno y hace referencia a un modelo del sistema energético colombiano para la evaluación de escenarios de transición energética hacia la economía del hidrógeno cómo hacer que el hidrógeno se inserte dentro de la matriz energética de Colombia y lleguemos en un futuro no muy lejano a cambiar esa matriz para dejar de consumir o dejar de utilizar combustibles fósiles y seamos capaces de transformar nuestro sistema de transporte a un sistema de transporte mucho más mucho más ecológico estos son los dos grandes proyectos a desarrollar el próximo año en alianza con miras a transportes más limpios en Colombia en cuanto a productos innovadores podría decirles que esta es una imagen de lo que refleja la situación actual el día de hoy empujadores fluviales con sistemas de propulsión y de generación convencionales propulsión diésel generación diésel pero queremos migrar de hecho esta ya es una imagen un render de la corporación donde estamos apuntando hacia este tipo de empujadores pero cero emisiones cero emisiones hay un camino por supuesto que recorrer llegaremos allá pero somos conscientes de la necesidad de aportar al transporte marítimo y al transporte fluvial desde este componente del transporte precisamente de los sistemas de propulsión esta es una otra imagen de una barcaza de generación limpia que utiliza gas natural licuado entonces los beneficios de este tipo de sistemas de generación pues son bastante interesantes porque no solamente reducen las emisiones sino que además generan más confianza y la embarcación se ve mucho más robusta en temas de seguridad esta es una imagen muy interesante va de la mano con lo que la organización marítima internacional ha querido para el mundo lo que se ha fijado como propósitos y tiene que ver con esa reducción de emisión de gases de efecto invernadero fíjense ustedes que aquí hay un escenario hacia el 2040 es un escenario intermedio entre el 2030 y 2050 que son esas dos grandes metas que se propuso la OMI y bueno esto nos nos lleva a pensar que hoy por hoy pues se están explorando muchas tecnologías sobre todo para nuevos tipos de embarcaciones que son propulsadas por baterías o que tienen propulsión híbrida y en ese orden de ideas pues hay desarrollos hay desarrollos hay investigación que ya genera ciertas expectativas en cuanto a electrificación y almacenamiento de energía en pequeñas embarcaciones verdad en ese camino hacia cero emisiones por supuesto una ruta importante que recorrer sobre todo para que esto ya salga de ese escenario de pequeñas embarcaciones y se pueda adaptar a la navegación marítima de forma global por lo tanto pues hay un reto hacia el año 2040 y es que el transporte marítimo tenga mucho menos componentes contaminantes que en la actualidad pero hay un camino por recorrer y en ese orden de ideas pues todavía tenemos muchos desarrollos ¿cuáles son las ventajas de incursionar en este tipo de tecnologías? no solamente para los armadores para los astilleros sino en general para la sociedad primero pues que hay una clara reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ¿no? de las emisiones contaminantes por la utilización de combustibles fósiles ¿sí? esto visto de dos maneras uno tecnologías que apunten a optimizar el uso de esos combustibles y dos tecnologías que reemplacen el uso de esos combustibles pero esto tiene otras ventajas también enfocadas en mantenimiento en redundancia de los sistemas en disponibilidad operacional en el mismo desempeño de las embarcaciones en la integración de los sistemas y de los equipos porque se vuelve más flexible y por supuesto que para a nivel de astilleros o de mantenimiento pues esto finalmente tiene ventajas por la facilidad que ofrece en cuanto a diseño y a instalación aquí algunas gráficas muy 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 sencillas voy a hacer una breve descripción pero esto lo que vemos aquí es un diagrama unifilar de un sistema tradicional diésel eléctrico en una embarcación donde tenemos cuatro generadores en la parte superior un bus de AC donde están conectados los generadores y en la parte de abajo pues tenemos los transformadores trifásicos tenemos los variadores de velocidad y los motores entonces esto es un ejemplo claro de un sistema tradicional diésel eléctrico en corriente alterna ¿verdad? pero hoy por hoy la tecnología nos está llevando a pensar en un concepto bastante interesante que es el de las microredes eléctricas a bordo de los buques y en ese orden de ideas pensar en cuál es la arquitectura tecnológica más adecuada para las embarcaciones entonces digamos que estas últimas ayudas voy a utilizarlas para hablar básicamente de este concepto que nos lleva directamente al tema de los buques híbridos o de los buques completamente eléctricos y esto ya es parte de la solución pensar en buques híbridos ya es parte de la solución porque estamos apuntándole a la reducción de combustibles contaminantes y ojalá que en un futuro cercano las nuevas tecnologías nos lleven a encontrar nuevas formas para propulsar las embarcaciones pero aquí ya en este diagrama podemos ver que si yo utilizo una arquitectura AC versus una arquitectura DC la arquitectura DC me ofrece algunos beneficios es más compacta en lugar de tener un bus o un gabinete de AC pues tengo un bus o un gabinete de DC y en este caso pues estos variadores de velocidad pues los tengo separados aquí tengo un rectificador en la parte local del generador donde hago la conversión de corriente alterna corriente directa y posteriormente pues en este mismo gabinete tengo los inversores que me hacen esa conversión de directa alterna y luego me comunican o transfieren esa potencia a los motores propulsores la gran diferencia de un barco con un sistema de propulsión convencional diésel normal con un sistema híbrido o eléctrico es que yo traslado el sistema de propulsión y lo inserto dentro de mi sistema eléctrico entonces la carga principal del barco ya asume a la propulsión como su principal carga el sistema eléctrico pues tiene una carga nueva una carga principal que es el sistema de propulsión y bueno ya el tema relacionado con las arquitecturas pues como les comentaba anteriormente va más hacia temas de facilidad de instalación de diseño de optimización de pesos de optimización de recursos en este caso por ejemplo en este tipo de en este tipo de arquitectura es mucho más sencillo conectar una batería porque la batería pues se considera un equipo de este y aquí tengo un bus de DC de hecho podría suprimir este este convertidor que está aquí y de alguna manera pues conectar directamente la batería esto no lo puedo hacer acá de hecho acá necesito otros equipos como transformadores trifásicos para poder hacer esta conexión si hacemos una comparación de la arquitectura AC con la arquitectura DC teniendo en cuenta que estamos hablando de un barco diésel mecánico convencional pues claro en un barco diésel mecánico convencional casi que todos los 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 beneficios propios de la arquitectura DC no los voy a tener disponibles por lo tanto en un barco diésel mecánico convencional la arquitectura AC sería la arquitectura más más ideal ¿verdad? pero en la medida en que vamos escalando un nivel de tecnología y nos vamos adentrando en estas nuevas soluciones si encontramos que la el equilibrio va cambiando ya cuando hablamos de un barco con propulsión eléctrica ¿verdad? y hacemos esa comparación de las dos arquitecturas vemos que la tecnología de arquitecturas o de microredes DC puede tener ya un poco más de privilegios ¿por qué? porque esto me permite a mí tener máquinas con velocidades variables y en ese orden de ideas optimizar mejor el consumo de combustible reducir la huella y los pesos me elimino me quito de encima los problemas de armónicos en un sistema de corriente continua ¿verdad? y también en cuanto a instalación pues también puedo encontrar algunas algunas ventajas ¿no? que no son propias de la arquitectura AC aunque estamos muy familiarizados con la arquitectura AC de hecho uno de los primeros casos de implementación de la arquitectura AC fue este barco el Queen Elizabeth 2 un buque que fue diseñado con con calderas de vapor y que posteriormente fue repotenciado a un sistema diésel eléctrico y empleó una arquitectura AC pero a medida que fue evolucionando la tecnología los estudios los ingenieros se dieron cuenta pues que esta tecnología AC tenía ventajas por supuesto sobre el sistema anterior pero menos ventajas que un sistema de corriente continua con una microred en el que yo pueda en el que se pueda generar esa auto esa gestión de la energía de forma bidireccional de forma inteligente que es lo que busca una microred a bordo de un barco si avanzamos y entonces ya no hablamos solamente de un barco eléctrico sino que hablamos de un barco eléctrico con baterías pues obviamente las ventajas son 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 mucho mayores que en una arquitectura AC ¿verdad? ¿por qué? porque esa capacidad que me brindan las baterías de almacenar energía y tenerla disponible sobre todo para la utilización de potencia cuando aparecen cargas pulsadas me genera mayor confiabilidad dentro del sistema mi arquitectura es más robusta más confiable y por último digamos un paso mucho más adelante pues barcos de propulsión eléctrica con baterías pero además con otros aditamentos como generadores en los ejes entonces por supuesto que aquí la arquitectura a privilegiar la arquitectura más 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 robusta para este tipo de embarcaciones es la arquitectura ADC y este concepto es supremamente importante porque una micro red tal vez no lo mencioné al principio pero una micro red eléctrica es lo que nosotros encontramos por ejemplo en una pequeña isla donde hay un generador que está alimentando a las casas o a la o a la población dentro de esa isla entendiendo que las casas pues tienen obviamente iluminación refrigeradores televisores ¿no? y que se pueden constituir como esas cargas que se tienen que alimentar por parte del sistema que está generando la energía eléctrica entonces una micro red es eso es un sistema autosuficiente en el que se genera potencia eléctrica energía eléctrica para poder alimentar poder alimentar o satisfacer una demanda ¿por qué hablo de una isla? porque es el ejemplo más común una pequeña isla donde hay un generador o un par de generadores y alimentan unas cuantas casas con energía eléctrica no están interconectadas a la red eléctrica nacional una red eléctrica nacional que como todos sabemos se caracteriza por tener unas grandes centrales eléctricas que hago un paréntesis que normalmente estas grandes hidroeléctricas son 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 fuentes de energía limpia utilizan la energía potencial del agua para poder generar energía eléctrica pero el modelo la arquitectura el diseño hace que el flujo sea unidireccional es decir desde el origen de la energía hasta el consumo y normalmente pues lo que vemos son esas grandes transformadores para elevar la tensión a unos niveles más altos para poderlo transmitir o enviar a grandes distancias a través de ese sistema de transmisión de potencia a nivel nacional y luego si se va haciendo la distribución a través de redes de distribución donde se va bajando nuevamente los niveles de tensión hasta que llegamos a los transformadores de barrio y encontramos esos pequeños transformadores que alimentan nuestras viviendas nuestras oficinas en fin ese es un modelo el modelo tradicional ese es el modelo tradicional un modelo con el que todos estamos acostumbrados pero hoy por hoy se habla de otro tipo de modelo un modelo disruptivo no es nuevo pero ya es un modelo que está entrando con mucha fuerza sobre todo en países europeos donde la red es demasiado mallada entonces existen fuentes de generación distribuidas ¿no? granjas autovoltaicas aerogeneradores y todos estos sistemas están generando potencia eléctrica que se utiliza para algo porque precisamente se diseñan y se instalan cerca del consumidor pero el exceso de potencia eléctrica ese exceso de energía se inyecta en la red eléctrica principal se inyecta en la red eléctrica principal por lo tanto yo no solamente estoy alimentando las cargas que demandan energía sino que además estoy aportando energía eléctrica a la red y pues por supuesto ahí entraríamos en consideraciones de otra naturaleza transacciones comerciales de energía no es el caso pero pero solamente por mencionar alrededor de este concepto pues se habla hoy en día de la factura cero es decir yo consumo pero yo inyecto energía y lo que se hace es una transacción de energía y esto pues puede ser bastante interesante pero estos sistemas de generación distribuido tienen además muchas ventajas entre ellas que son capaces de soportar la red eléctrica ante fallos hay un fallo hay un cortocircuito hay algún problema en la red principal por por algún imperfecto porque un árbol cayó encima de la red y y no y generó un un fallo ¿verdad? entonces estos sistemas de generación distribuido están leyendo constantemente esos valores de tensión en el punto de conexión común y son capaces entonces de cambiar sus algoritmos o mejor no no sus algoritmos sino sus objetivos de control que están dentro de un algoritmo y soportar la tensión para que no haya un apagón generalizado entonces ese concepto de micro red hoy en día se trasladó al sistema de transporte y más que todo a los barcos donde donde se hace un uso muy eficiente de este tipo de redes cuando están hablando se consideran micro redes aisladas cuando están en tierra micro redes conectadas a tierra otros programas ¿perdón? no sí continúa es que tenemos que irnos al networking y me gustaría que pudieras responder una pregunta pero continúa estamos cerca del tiempo vale perfecto ya voy a terminar simplemente quiero cerrar con con estas diapositivas de otros programas de investigación en los que Cotecumar pues está muy involucrado eso tiene que ver con un sistema de enlace de datos tácticos para comunicaciones militares pero que tiene aplicaciones por supuesto en cualquier otro ámbito y creo que es todo pues muchísimas gracias Miguel Andrés por esa exposición tan interesante de lo que se hace aquí en Colombia producto colombiano en términos de la industria aciera yo quisiera tener más tiempo para poder preguntarte por la la balsa migratoria flotante pero creo que me gustaría darle espacio a alguno de los espectadores para responder sus preguntas aquí Diego Acevedo pregunta ¿cómo ve Cotecumar un rol en el desarrollo de energías renovables marinas en Colombia? bueno muchísimas gracias por la pregunta importantísima lo vemos primero súper súper pertinente súper oportuno pero además necesario no solamente para Cotecumar Cotecumar es parte de ese ecosistema de ciencia y tecnología de Colombia Cotecumar es una pieza es una pieza clave creo yo pero es una pieza todos debemos prepararnos para explotar como lo mencionaba desde un principio esos recursos naturales que tenemos a disposición pero de manera responsable y sostenible hoy por hoy la energía a partir de fuentes como el agua es una realidad y no solamente hablamos de grandes generadores eólicos que están en las costas o en algunos sectores del mar no también hablamos de la energía que somos capaces de captar de las olas del cambio de mareas de las corrientes y por lo tanto ahora con con ese futuro promisorio que se viene de la explotación offshore que bueno que Colombia empieza a prepararse desde ya para que esas soluciones tecnológicas sean nuestras eso no significa que no vamos a tener aliados internacionales estratégicamente seleccionados por supuesto tenemos que ir de la mano pero Colombia tiene la ingeniería tiene un sistema nacional de ciencia y tecnología robusto tiene la gente capacitada para generar soluciones propias Colombia será el país que la tecnología que nosotros desarrollemos lo 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 permita estamos en capacidad es muy importante pensar en nuestros mares en términos de riqueza en términos de explotación sostenible de explotación responsable y por supuesto energía undimotriz mareomotriz estos estos tipos de de energía la eólica flotante redes micro redes híbridas en las que combinamos paneles solares en sistemas flotantes y que además tienen capacidad de generar energía por el viento es decir estas soluciones existen por supuesto que existen pero estamos en capacidad de desarrollarlas nosotros en Colombia esto además ya cierro con esto la pregunta y espero haber contestado esto además nos da nos ofrece a nosotros otras posibilidades yo hablaba de encadenamientos productivos al principio por supuesto porque esto genera empleos genera empleos y al generar empleos al generar al mover la economía se pueden generar empleos de calidad y desarrollar la industria colombiana esto es muy importante para el país esto es muy importante para Colombia muchas gracias así es Miguel Andrés no podría estar yo más de acuerdo contigo entonces muchísimas gracias 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 Gracias.